Escuchen esta melodía Yo creo que con esto cualquiera se enamora Recibimos a nuestro invitado Guillermo Petri Él es músico, es pianista, argentino Como pueden ver con ese tango tan espectacular Lo recibimos aquí en Chic Magazine Vamos a hablar acerca de su historia Y vamos a hablar acerca de su reencuentro con su primer amor La música Bienvenido Guillermo a Chic Magazine Gracias Laura Muchas gracias por haberme invitado para estar contigo hoy No, para mí es un placer porque yo soy amante del tango Bueno, los venezolanos aman el tango Amamos el tango Además tuve la oportunidad de visitar Argentina Y de verdad que es una delicia Es una delicia Todo lo que es la música, el país también Es un país hermoso ¿Tú vives aquí ahora? Sí, hace ya 15 años que estoy viviendo en Miami 15 años Pero en la Argentina tengo mi dos hijas y mis cinco nietos ¿Ah sí? Así que los tengo allá Ah bueno, o sea que su corazoncito está en Argentina Está allá, mis sentimientos están allá Bueno, el señor Guillermo Petri es pianista Va a tener una función aquí en Broward Vamos a decirlo de una vez en el Broward Center Eso va a ser este 17 de abril Estupenda porque va a ser con el piano y la gran orquesta Ahí lo tenemos en pantalla La magia del tango Pero yo quiero, señor Guillermo, que usted me hable primero Acerca de su encuentro con la música desde muy joven Y después cómo se abocó al mundo empresarial Dejando a un lado ese amor que reencontró 40 años después Es una linda historia Cuando uno hace un repaso de la vida Se da cuenta de todos los pasos que va dando A los 5 años empecé a estudiar piano Mi madre me llevaba de la manito a la profesora de piano Y lógicamente empecé muy joven A los 10 años era maestro de piano A los 12 años era profesor de piano A los 10 años era maestro de piano Sí, y a los 12 años ya era profesor de piano Y empecé a estudiar En aquella época, yo tengo bastante años Tengo más de los que aparento Se ve muy bien Pero en aquella época Se llamaba perfeccionamiento Cuando uno estudia para ser concertista Entonces yo empecé a estudiar para ser concertista Pero me gustaba el tango Y a los 14 años me escapaba de la ventana de mi casa A la noche me iba el cabare a tocar No puede ser Ah, no puede ser Que atrevido Y volvía, y volvía a las 5 horas Y entraba de nuevo a la piscina Y me acostaba Y aquí no ha pasado nada Hasta que un día mi hermano Me contó a mi madre Y mi madre Pegó el grito en el cielo Y bueno, mi padre Los argentinos solucionamos todas las cosas En el café de la esquina Cuando vos tenés que hablar de algún problema Tu padre dice Vamos al café, tenemos que hablar Tenés que hacer un negocio Vamos al café Y ahí hacemos el negocio ¿No? Bueno Entonces mi padre dice Vamos al café, tengo que hablar ¿En qué andás vos? Digo, mirá papá Yo no quiero ser concertista A mí me gusta el tango Dice, pero vos estás estudiando Estás en el mejor colegio Yo soy cordobés Ok En la ciudad de Córdoba Y está en el mejor colegio En Córdoba ¿Cómo va a hacer eso? Entonces me dice mi padre Un tano De esos Ajá Que tiene en su vida Y me dice Vamos a hacer un pacto Me dice ¿Cuál? Papá Le dice Si vos Me prometés Que vas a ir estudiando Y vas a ser profesional El día de mañana Yo te dijo Que vos Ahora haces el tango Le digo ¿Y a mamá quién le dice? Ah, yo me encargo De la vieja De tu madre Me encargo yo Yo me encargo De la vieja Bueno Y así fue Bueno, a los 14 años Ya empecé Con todas las grandes orquestas Recorrí A los grandes cantores Que hubo en Argentina Jorge Sobral Lesica La Roca Llegué A tocar Con el maestro Astor Piazzolla O sea que Pasé toda mi vida Pero a los 27 años Me retiré Porque ya Yo había estado De una carrera Profesional Ya había tenido Mi empresa De real estate Pero que Usted estudió Estudió arquitectura Estudió arquitectura Y entonces Empecé a desarrollar Una empresa inmobiliaria Muy grande Y bueno Ya era una empresa Muy grande Desarrollaba edificios Construíamos Vendíamos Entonces 32 años Me dediqué A mi A mi actividad empresarial Y dejó la música a un lado Totalmente Por 40 años Y por qué Ni siquiera De repente En aquellos momentos libres Que podía tener O era mucha la ocupación Yo tenía Yo tenía mi piano Siempre Tuve mi piano Tuve mi piano Siempre Conmigo Entonces Podía tocar con los amigos Que los invitaba a casa O yo los domingos Ni que habla tierra Era mi piano Entonces Y hace unos años Mi esposa Mis compañeros Toda la vida Me dice ¿Por qué no No dejás un recuerdo A tus hijas Y a tus nietos De tu paso por el tango? Bueno Yo cuando tenía 14 años Había un músico Que yo Admiraba Mariano More Mariano More Es un Es un gran pianista Un gran músico Yo creo que Todavía vive Tiene 97 años Después de Carlos Gardel Como cantor en Argentina Perduró toda la vida Yo diría que el músico Que va a perder toda la vida Es Mariano More Y bueno Yo lo miraba Decía que yo quisiera Tener una orquesta Como la de él Entonces Cuando ahora Me dice eso Mi esposa Dije Voy a hacer la orquesta Que yo soñé De 14 años Una orquesta De tango sinfónico Una orquesta Compone 35 músicos Imagínese Ya creó la orquesta Creé la orquesta A ese nivel Y bueno Grabé un CD Ese CD Fue a la Argentina Fue una explosión Y bueno Me empezaron a llamar Y bueno Empecé a dar conciertos Yo doy 4 o 5 conciertos Al año Nada más Ok Y bueno Porque sigue en paralelo Con su actividad empresarial Sigue otra con la actividad empresarial Sí Y bueno La cuestión de que Gustó mucho Y Te cuento una anécdota Que Yo se me da cuenta Porque Ahí me puedes conocer Como soy Un periodista muy conocido Muy muy conocido De Argentina En un reportaje Me dice ¿Cuál es el verdadero Guillermo Petri? ¿El empresario O el músico? Entonces yo le contesté El empresario En una circunstancia De la vida El verdadero Es del músico Porque eso se lleva en el corazón Eso se lleva en el corazón Entonces Y quizás El hecho de que su esposa Lo haya apoyado O le haya Le haya dado esta idea De volver a la música Sería porque Efectivamente Ella por ser su esposa Y por conocerla Como lo conoce tantos años Sentía que En su corazón Realmente Latía con más fuerza Si estaba pegado A la música No te equivocas en nada Es mi motorcito Ella Cuando doy un concierto Ella está pendiente Dice Guillermo Ese dedito Porque ella toca el piano También Lo pusiste mal Estudiá Estudiá Ella se da cuenta Ahora señor Guillermo Usted con esos hojazos Y ese tango ¿Cómo la conquistó? ¿No le quedó difícil? Yo creo No, no Porque ella La conquisté En la empresa Ah, no Pero no trabajaba Vino, compró un departamento En la empresa Y la conocí ahí Yo me imaginé Que la había conquistado En el piano Bueno Tuve muchas novias Porque La vida en músico Es como el marinero En cada puerto Un amor En cada baile Un amor Y ahora ¿Cómo se siente? Porque realmente Vuelve la música Pero vuelve en grande Vuelve con su orquesta Formando esta orquesta Con tantos músicos Con tanto talento Bueno Yo tengo la suerte Que tengo mi director Aníbal Berraute Con él nos juntamos Los viernes Ok Y él escribe las partituras Salvo la mía Del piano Que la escribo yo Él escribe la partitura De los 35 músicos Entonces ahí Él Lo bueno que él Interpretó Mi forma De ver la música De sentirla Y de expresarla Ok Que eso es lo más importante O sea Cada músico Tiene un estilo De ejecutar El tango Yo lo siento así Como tú Estés escuchando El CD Que estás pasando En este momento ¿No es cierto? Y él me interpretó Perfectamente O sea que Él me acompaña A todos los conciertos Él dirige la orquesta Igual que los cantores Que son argentinos Que van a estar Carolina San Juan Y Rodrigo Aragón Bueno ¿Qué es lo que sucede? Que yo tengo Cuatro músicos Que me acompañan Ajá Al país que yo vaya Luego Los elijo De la sinfónica O de la filarmónica De cada país Ok A los músicos Son 14 violines Ok Son 6 violas 4 cellos Flauta traversa 2 con trabajo Percusión O sea que Son todos músicos De conciertos Entonces A cada país que voy Los elijo Como son los que Me van a acompañar El 17 de abril En el Royal Center En Fort Lauderdale Son de la filarmónica Y de la sinfónica De Miami Ok Ya Yo ya toqué Una vez acá en Miami Y me acompañaron O sea que Ya los conocen Ya los conocen Y siempre en cada país Pues tiene que hacer Un trabajo previo Este De investigación De conocer Cada concierto Son 60 días De preparación Ahora yo le quiero preguntar Ese primer concierto Que pasó en su cuerpo Que pasó en su mente Que pasó en su vida Esa primera vez Después de tantos años Que usted se plantó allí Te voy a contar Fue una cosa El primer concierto Que di Lo di en la Argentina Yo tengo una hija Que es médica Es pediatra Entonces dije Mi primer concierto Voy a A donar Todo La entrada Todo el concierto Al hospital de niños Eso es lo que hice En el primer concierto Bueno Había cola Para entrar al teatro El teatro lleno Y entonces todo el mundo Decía Pero como si este es el empresario Como está tocando Fue una Ahora para mí Estar de nuevo En un escenario Fue Me emocionó mucho Y hay un tema Que yo toco Que se me caen las lágrimas Siempre Que lo toco No lo puedo Se llama Dios no nino Del maestro Astor Piazzolla Es un tango Muy especial Pero esa noche Me reencontré Con un compañero Mío de facultad Que habíamos tocado Cuando teníamos 19 años Con Piazzolla Los dos Rubén Raspo Y habíamos estudiado Y habíamos formado Un quinteto universitario Entonces yo me acuerdo Que lo hablo De Estados Unidos Le digo Rubén Guillermo Sí Escuchame Elegime los músicos De la Sinfónica de Córdoba Que voy a dar un concierto ¿Volvés al tango? Sí Me acompaña Estoy contigo hasta la muerte Me dice Y bueno Él Él me preparó Me eligió los músicos Ensayamos en el Teatro Libertador Que es el Teatro Mayor Que es el Teatro Mayor Que es el Teatro de Córdoba Y bueno Fue una noche Fue una noche inolvidable La verdad que fue una noche inolvidable Bueno Y espero de verdad Que esta noche El 17 de abril Pues sea también inolvidable En el concierto Que usted va a dar Para todas las personas Por supuesto Que quieren Ahí lo tienen en pantalla La magia del tango Va a ser el viernes 17 de abril A las 8 de la noche Yo rapidito Les doy la dirección Es la 201 Southwest Quinta Avenida Es en Fort Lauderdale Si usted lo pone en su GPS Coloca el zip code 3332 Es el Brower Center Así que usted no se pierda La oportunidad De disfrutar De la buena música Del buen tango En manos de Un gran profesional De un músico De altura Como es el señor Guillermo Petri Se nos acabó el tiempo Muy agradecida Muchas gracias Bueno espero que estés presente Así es Que puedas venir Y bueno Todos los venezolanos Que ven tu programa Que también ven Porque les gusta mucho El tango Sí, sí, sí De verdad que sí Gracias por haber venido Y ustedes amigos No se aparten Que ya regresamos Con más de Chic Magazine Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video